El desarrollo y la eficiencia energética se da en la mano en la nueva fachada de Gran Casa, que se ha inaugurado hoy tras su reforma. Una actuación que le ha convertido en un edificio de alto rendimiento, con una apuesta por la sostenibilidad, la belleza y la ciudadanía. Como principal novedad, la luz y el color inundarán al atardecer las tres puertas de acceso, con 1.500 puntos que mezclarán colores, cambiarán de intensidad y recrearán animaciones. Este momento, que es importante, supone un salto hacia adelante 10 años para nosotros, un cambio para ser un edificio de futuro, un edificio activador de cambio, un poco de todo lo que creemos que puede ser Gran Casa. Con esta reforma, el Centro Comercial reduce sus emisiones de CO2 y obtiene la certificación energética A. Además, se ha convertido en un edificio termo, con la instalación de 40.000 baldosas de arcilla que actúan como aislante térmico. Con este sistema hemos ahorrado aproximadamente un 40% del material que debiéramos haber utilizado, de haber ido a la fijación a la termoarsilla, y por otro lado tenemos un ahorro de energía, bueno, una bajada de temperatura entre 5 y 7 grados, y por otro lado, en el consumo eléctrico de la instalación de climatización, conseguimos unos ahorros aproximados del 50%. Una actuación que ha realizado Reifi, contando con contratistas locales y materiales de la zona. En total ha supuesto una inversión de 5 millones y ha modificado 14.000 metros cuadrados de fachada.